Hola, saludos. Les habla Wanda Monge de RIMAX Metro y Playa en el blog Un Día en la Vida de un Realtor. Hoy estoy contestando una pregunta que se me hizo en Facebook y se relaciona a qué significa. Hola Josie, ¿cómo estás? Bienvenida. Estoy contestando una pregunta que se me hizo en Facebook y es qué significa la R luego de mi nombre con mi licencia, que regularmente escribo Realtor y mi número de licencia. La R significa que pertenecemos, aquellos que pertenecemos a la Asociación Nacional de Realtors de los Estados Unidos y esa R es parte de ese grupo de 1.3 millones de agentes que están suscritos a esa asociación. De hecho, eso se llama el National Association of Realtors. Se estableció para el 1908 en Chicago y parte de este equipo fueron tan visionarios que en el 1916, en 1916 lograron, hola Josie, bienvenida, lograron presentar el término Realtor. Entonces, desde ahí se está usando ese término para agentes que trabajan bienes raíces y relacionados. Estoy contestando una pregunta en Facebook para aquellos que se están conectando. Una de las preguntas que me hacen es, ¿qué significa la R que vemos regularmente en los anuncios y en otros compañeros que lo colocan después de su nombre? O la palabra Realtor. No todos los corredores de bienes raíces son Realtors. Así que eso es parte de ser miembro de la Asociación Nacional de Realtors. Le estaba comentando que se estableció para el 1908, de hecho en Chicago. ¿Y qué significa eso para los clientes y prospectos? Es una asociación que reúne a 1.3 millones de miembros. Se fundó en 1908. Para el 1916 se presentó la palabra Realtor para identificar estos trabajadores que estaban en la industria. Y ya para el 1973, pues se ve la letra, el cuadrito que ustedes ven que dice R con un trademark. Eso es lo que nos identifica a nosotros como Realtors para el público. Hola Esther, bienvenida. Angie, saludos. Hola Rafael. Estoy contestando una pregunta que me hicieron en Facebook sobre qué significa la R. Y para mí, que fui Realtor también en Virginia y Maryland, es un grupo que nos llevamos por un código de ética. Estamos bien pendientes a la educación, a la educación para nosotros como individuos, pero también para el público, como nosotros llevamos nuestra carrera y nuestros servicios al público. En Puerto Rico hay varios, lo que decimos boards, por ejemplo a San Juan, Mill Island y otros, Bayamón también, que reúnen estos profesionales de los bienes raíces. El beneficio para los clientes es saber que tienen a un representante. Hola Thais, bienvenida. Estamos contestando la pregunta de qué es un Realtor. Así que parte de nuestras funciones es educar. Hola Luis, ¿cómo estás? Saludos a todos los que se están conectando. Estoy contestando una pregunta que se me hizo en Facebook de qué es un Realtor. Y estaba comentando que parte de nuestras funciones es educar, atender al público en general. Hola, atender al público en general. Y lo que queremos es dejarles saber que en RIMAX Metro y Playa tenemos agentes y también somos Realtors. Queremos ofrecer un servicio de calidad a las personas. Estamos a la disposición, trabajamos muy duro. Y cuando hablo muy duro es en el sentido de queremos dar el mejor servicio a los clientes, sean compradores o sean vendedores. Así que estamos a su servicio. Me pueden contactar al 787-477-9710, RIMAX Metro Playa. Y lo que les estaba contando era por qué decidí hacerme Realtor o qué significa la R casi siempre cuando pongo mis posts. Tenemos servicios, tenemos educación, nos especializamos en diferentes áreas. Hay gente que se especializa comercial, otros que hacen residencial y trabajan solamente con compradores. Hay muchas gamas dentro de Realtor. Pero lo más que me gustó fue que la institución tiene 111 años al servicio del público y soy parte de ese equipo. Así que sería un honor trabajar para ustedes. Si me quieren contactar, tenemos propiedades en todo Puerto Rico, en RIMAX Puerto Rico. De hecho, somos aproximadamente como 70 agentes que estamos a su servicio por toda la isla. Esto es parte de un blog que tengo que se llama Un Día en la Vida de un Realtor. Y quería explicar que era un Realtor. Así que si tienen alguna duda, con mucho gusto me pueden contactar al 787-477-9710. Estoy cogiendo un brequecito aquí. Hola Astrid. Bienvenida al blog de Un Día en la Vida de un Realtor. También tengo hola Bea. Saludos compañeros de RIMAX Metro y Playa uniéndose al Live. Estaba hablando de lo que es ser un Realtor. Y para mí, como les contaba, tengo experiencia en los Estados Unidos. Fui agente en Virginia y Maryland. Y ser Realtor para mí es llevar un trabajo de calidad, un trabajo donde las personas pueden acercarse y hacer preguntas. Nos educamos para poder atender a los clientes y a los prospectos. Tenemos que cumplir con un código de ética bastante estricto. Y lo que queremos es que las personas confíen en esa R que representa profesionales de los bienes raíces. Así que si usted ve la R de Realtor, por favor, denos una oportunidad de trabajar con ustedes. Somos profesionales, educados y ayudando al público a poder obtener sus propiedades. Así que si nos quiere contactar, estamos en RIMAX Metro Playa 787-477-9710 para cualquier pregunta relacionada con los bienes raíces. Ahora en unos cinco minutitos ya llegó un cliente para mí. Hola Lismar, saludos. Hablando un poquito de lo que es ser un Realtor y también en el blog Un Día en la Vida de un Realtor. Con mucho gusto, que pasen excelente día. Cualquier pregunta le voy a dejar mi información aquí en la cajita de comentarios. Y si tiene algún comentario, también por favor me puede dejar. Que pasen excelente día. Nos vemos pronto por aquí por Facebook. Saludos.